Este es un breve informativo de Prensa Libre Hoy. Al exalcalde de Antigua, Guatemala, Edgar Francisco Ruiz Paredes, por los delitos de asociación ilícita, concusión y peculado por supuestos actos de corrupción en esa comuna. Además de Ruiz, el juzgado de mayor riesgo B resolvió ligar a proceso a los otros 10 sindicados por este caso. El juez Miguel Ángel Galvez hizo el análisis con base en documentos presentados por el MP previo a resolver la situación jurídica de los sindicados. En internacionales, con música intrigante y la narración de un hombre de voz grave, la Fiscalía Mexicana lanzó este miércoles un video de 19 minutos donde reconstruye la fuga y recaptura de Joaquín El Chapo Guzmán, incluyendo imágenes del narcotraficante robando un vehículo y a funcionarios tomándole muestras de sangre. La palabra capturado aparece en grandes letras rojas frente a una foto del capo más poderoso del mundo, agarrando su rótulo de identificación después de ser detenido el pasado 8 de enero. En el épico video también se ve a El Chapo sin bigote, con el pelo rapado y el uniforme invernal de interno de la cárcel de máxima seguridad de El Altiplano. Gracias por su atención a este avance. Lo invito a seguir pendiente de Prensa Libre TV, pues a las 19 horas inicia la emisión estelar del noticiero Prensa Libre Hoy. Lo esperamos. Gracias por ver el video.